Duna presenta la tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy, con Nicolás Vergara y Sebastián Rivas, auspicio de Enel, la tercera PM en Duna, sonidos de tu mundo. Es final de año, pero para el gobierno parece ser el momento de la tierra derecha. ¿Por qué? Porque se empiezan a presentar varios de los proyectos que se habían anunciado que se iban a concretar durante el primer año de gobierno. Uno de ellos, el que el gobierno ha resaltado como más importante, es el de pensiones. Se había anunciado con una cadena nacional, la semana pasada el presidente Sebastián Peñera había marcado varios puntos, pero se introdujo al Congreso recién en estos dos días. ¿Y dónde están las situaciones más importantes? ¿Cuáles son los puntos donde puede haber conflicto? ¿En qué partes hay que fijarse en esta reforma? Que sin duda es un tema que interesa a la mayor parte de la población chilena. Es el tema que conversamos hoy. Esto es La Tercera PM en Radio Duna. Esto es La Tercera PM. Sebastián Rivas y Nicolás Vergara están en Duna. Cinco de la tarde con un minuto. Los saluda Sebastián Rivas en este martes 6 de noviembre. ¿Cómo se va pasando el año? Al gobierno se le ha pasado por lo menos bastante rápido. Ya está este proyecto ingresado en el Congreso para su tramitación. Ingresó por la Cámara de Diputados, en concreto la Comisión de Trabajo. Será la primera que le tocará ver el proyecto. Y para hacer este Zoom con qué cosas son las más llamativas, estamos con Mariana Marucic, periodista de Pulso. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, muchas gracias. A ver, si es que nos ponemos a ver, ¿qué cosas hay llamativas en este proyecto? ¿Qué cosas llaman la atención? Porque es un proyecto bastante complejo. Ya hay varios puntos que se habían comentado. Por supuesto, el tema del 14%, el 4%. Pero siempre hay cosas que aparecen a la luz cuando están estos ingresos de proyectos que uno antes quizá no los tenía tan a la vista. Sí, mira, como bien tú dices, en realidad el grueso del proyecto ya se había dado a conocer la semana pasada. Pero ahora aparecen algunos detallitos en particular de cada una de las propuestas. Por ejemplo, en el 4% adicional que van a administrar otros actores, que van a tener acceso a administrar, nosotros siempre hablábamos de que el 4% podía ser administrado por otros actores, pero también las personas van a poder elegir si lo dejan en la FP un 1%, por ejemplo, y sacan el 3% restante para que lo administren otras entidades como cajas de compensación, cooperativas, etc. O sea, no es el 4% un todo. Claro, que era lo que uno inicialmente podía pensar, que ese 4%, claro, se dejaba en la FP o se movía para otro lugar, pero era todo, no una parte. Claro, en el fondo ahora se aclara que una parte también se puede sacar. Y otra de las cosas que especifica el proyecto que ingresó el gobierno es que estos actores que van a entrar a administrar este 4%, si así lo deciden los afiliados, van a tener que tener una reserva del 0,25% de los recursos acumulados. En el fondo ese es como el encaje que hoy día tienen las FP, de 1%, pero ellos van a tener que tener uno de 0,25. Bueno, la reforma también baja el encaje de las FP a 0,5%, pero ya más aterrizado al ámbito ciudadano, por ejemplo, en rentas vitalicias, las personas pueden acceder a una renta vitalicia cuando se jubila. Claro. Pero lo que propone el proyecto ahora, y que nos había comentado, es que ahora las personas van a poder anticiparse a eso y programar su renta vitalicia hasta 10 años antes de jubilar. Entonces, por ejemplo, hoy día las tasas, una renta vitalicia difería. Por ejemplo, hoy día las tasas están muy bajas. Claro. Entonces, podría convenirle o no a una persona tomar la renta vitalicia ahora en vez de 10 años más. Entonces, por ejemplo, esa es una de las cosas que se les va a permitir a los afiliados en caso de que se apruebe el proyecto. A ver, o sea, para entender bien, Mariana Marius, uno podría tomar hoy día una pensión y decir, bueno, yo la quiero con esta tasa, con estas dos situaciones, pero es que empiece a correr en 5 o 10 años más. Claro, efectivamente. Pero solamente para personas que tengan, o sea, que sea hasta 10 años antes de jubilar. O sea, en el caso de los hombres, de 55 en adelante pueden tener ya su renta vitalicia y se empieza a pagar solamente una vez que empieza a funcionar en el fondo, cuando te jubila. Uno lo que deja en el fondo acordado es la cantidad, el monto, el detalle, no te empiezan a pagar inmediatamente. Claro. Y después también hay curiosidades. Por ejemplo, hoy día el sistema permite que las que, por ejemplo, por darte un ejemplo muy vulgar, pero si un hijo mata a un padre, el hijo hoy día podría ir y cobrar la pensión del padre. Claro. Eso hoy día está permitido. Entonces, lo que propone la reforma es que eso no se permita. O sea, en caso de un homicidio o femicidio o parricidio, la pensión de sobrevivencia no puede ir a una persona que estuvo involucrada en estos hechos. Claro. Entonces se modifican... Claro, que en el fondo es una, yo lo podría ver como una rareza, pero es una situación que ha pasado. De hecho, en los últimos días hemos visto un caso que va por esa línea. Efectivamente, efectivamente. Otra cosa que viene por el lado de las rentas vitalicias es que se facilita el acceso a rentas vitalicias a personas que tienen una pensión muy baja, porque hay un límite. Si tú tienes una pensión menor a la pensión básica solidaria, por ejemplo, no podrías acceder a una renta vitalicia. Hoy ese límite se baja hasta 3 UF. Entonces, para poder acceder a una renta vitalicia, personas que tienen un saldo menor también podrían solicitarla. Entonces, son hartos detalles en el fondo, Mariana Marusich, que marcan este ingreso de proyecto, que de nuevo, a ver, este es un proyecto que tiene para largo, o sea, que probablemente no es que ingrese hoy día y sea aprobado de aquí a fin de año, el gobierno tampoco lo ha planteado así, sino que se viene ahora una discusión, probablemente en muchos casos también, sobre algunos de estos puntos de cómo se modifican, de cómo influyen, que tiene para un buen rato. Tiene para un buen rato, pero en realidad estos detallitos no van a ser lo que se roben las miradas del proyecto. Por ejemplo, las mayores críticas que se han presentado es, por un lado, el costo. El exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, la semana pasada, dijo que los 3.500 millones en el fondo que propone el gobierno para financiar este proyecto es partir con ventaja política en la discusión. Y él planteaba un poco que en el fondo eran muchos los recursos que se estaban destinando. Ahora el gobierno, y él decía que en base a eso se va a centrar también en gran parte de la discusión, ahora el gobierno va a tener que ver cómo poder sortear esta dificultad también con la oposición en el Parlamento. Estamos conversando con Mariana Marusic, periodista de Pulso, sobre esta reforma a las pensiones que ingresó a su trámite por la Cámara de Diputados. De hecho, me contaban en la moneda que no era casual que la elección, en este caso, de la Cámara baja para que entre, tiene que ver con la composición con que piensan que ahí pueden encontrar en un punto inicial quizás mayores apoyos o quizás una oposición incluso más digregada o menos ordenada que en el Senado para poder conseguir la aprobación. Ahora, todo el mundo asume que, de nuevo, se apunto como el qué va a pasar con el 4%, qué va a pasar con el rol de las AFPs, que es una de las críticas adelantadas desde la oposición, que es como, bueno, las AFPs siguen bastante parecidas o incluso mejor. Esos puntos seguro que se les van a adelantar ya en la Cámara de Diputados. Seguro que sí. Y en el ámbito de las AFPs es principalmente donde este proyecto igual entrega mayores luces de cosas que no hayan salido, de cosas que van a afectar también un poco a la industria. O también incentivos, por ejemplo, permiten que las AFPs puedan disminuir las comisiones o eliminarlas para aquellas personas que quieran retirarse después de su edad legal de jubilación. Entonces, es un incentivo también a mayor competencia, por un lado, entre las AFPs para ver qué propone cada una y, por otro lado, también incentivarla a que se retire la gente más tarde. Claro, que hay una forma distinta de hacerlo, que, por ejemplo, diciendo de Frenton Bueno, vamos a extender la edad de jubilación, que también es un tema que ha estado sobre la mesa en el último tiempo. Claro, y también otra de las cosas que propone el proyecto, pero que ya se sabía, es que la gente que posterga su edad de retiro va a poder sacar el 50% de esos fondos que ahorre por esos mayores años cotizados después de la edad de jubilación. O sea, en el fondo hay varias cositas que cambian lo que hoy día existe, tratando de, al final del día, ponerle un poco más de dinero en los bolsillos a las personas. Hay que ver si eso se compensa finalmente con la recaudación que hay que obtener, con cómo se financia estos 3.500 millones. Alguien termina siempre pagando, hay que ver cómo. Pero parece que, por lo menos, el gobierno ha tratado de poner un PAC que, de nuevo, pone la prioridad en cómo se está entregando el dinero de las pensiones a quienes son los beneficiados. Claro, también la clase media y las mujeres se ven beneficiadas, los sectores más vulnerables también. Y el proyecto apuesta a subir las pensiones en un 40%. Eso es lo que dice el gobierno. Igual es una... Y que se lo van a cobrar, si es que no es así, probablemente se lo van a cobrar. Dicen 10% automático, 40% en un proceso, y en algunos casos incluso dependiendo, mayores variaciones dependiendo de cuál sea tu grupo, de cuál sea tu género, digamos, también. Pero esa es probablemente la promesa más que vamos a tener que ver, digamos, cómo se realiza y donde probablemente la oposición va a tratar de poner la lupa. El problema es que no sé si vamos a poder alcanzar a verlo nosotros, porque ese 40% también viene con letra chica, porque es para las personas jóvenes que aún no ingresan al mercado laboral. Porque en el fondo la reforma se aprobaría, o sea, demora 8 a 9 años la gradualidad que va a tener de aumento de cotizaciones. O sea, es muy paulatino. Es paulatino. Es algo que no está tan presente en la conversación. Uno habitualmente piensa, bueno, esto, ¿cuán inmediato es? ¿Cuán práctico se ve, digamos? Es muy paulatino y aparte hay que tomar en cuenta que la discusión en el Congreso va a demorar probablemente más de un año. Entonces, recién en 10 años empezaría, o más, podría empezar a regir completamente la reforma. Y entonces ese aumento de 40% de las pensiones es para los jóvenes que ingresen en ese momento a trabajar. Todo lo que usted siempre quiso saber sobre la reforma de las pensiones y no se atrevió a preguntar en la voz de Mariana Marusich, periodista de Pulso. Muchísimas gracias por estar conversando hoy día con nosotros en La Tercera PM. Gracias a ti. Son las 5 con 10 minutos. Seguimos analizando los temas que marcan la jornada. Esto es La Tercera PM. Usted escucha Radio Duna. Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas y Nicolás Vergara. Conversábamos hace unos días de una situación en Gendarmería que provocó la renuncia en su minuto de Claudia Bennecht, la directora. La Gendarmería nuevamente está en la lupa porque inició una huelga que tiene algunas complicaciones, pero también tiene un tema más profundo. ¿Qué es lo que está pasando en ese servicio? ¿Y cuáles son las demandas que tienen? ¿Se ve algún camino de solución? ¿En qué implica y qué cosas son las que se complican directamente con esta huelga? Michel Nahas, editor de Nacional de La Tercera. Muchas gracias por estar hoy día acá en La Tercera PM. Hola, buenas tardes, Sebastián. A ver, con la huelga que empezó anoche, ¿qué cosas se empiezan a ver afectadas directamente? ¿Cuál es el cambio o el impacto que tiene esta situación? Son varios, no son tan visibles a la opinión pública, pero sí están sucediendo, sobre todo en el sistema judicial. Te puedo contar que en las primeras 24 horas se suspendieron 400 audiencias de imputados internos, gente que está presa, que tiene que salir de las cárceles para enfrentar el juicio. Y como obviamente los gendarmes, una de las medidas de fuerza o de presión que están aplicando es no producir ese tránsito, ni de los tribunales a la cárcel, ni de la cárcel a los tribunales. Bien particular, bueno, después vamos a ir más al fondo de esto, pero es bien particular, Michel Nahas, esta situación con gendarmería, porque claro, uno dice una huelga, no pueden dejar a los presos, digamos, sin custodia. O sea, las medidas de fuerza son, como tú dices, este tipo de cosas como intermedias. Es decir, por ejemplo, claro, no trasladar a personas que están imputadas o a personas que tienen que declarar, pero las medidas de fuerza tienen un límite por la naturaleza de la responsabilidad que tiene la institución. No puede ser como hemos visto en nuestras reparticiones públicas donde la gente sale a la calle y hace su manifestación. Aquí, obviamente, el 70% de los 20.000 gendarmes que hay siguen funcionando, porque el recuerdo de los internos en las cárceles es la prioridad. Y créeme que si llegase a pasar algún motín o un levantamiento, alguna situación irregular dentro de los penales, jugaría bastante en contra de las aspiraciones de los gremios de gendarmería. Pero sí se traducen algunas cosas, como te contaba, el tráfico de imputados hacia las cárceles o viceversa. También, administrativamente, otras cosas como, por ejemplo, casino. Hemos sabido que se han tenido que organizar hoyas comunes en algunos penales para sortear la falta de personal en los casinos, porque no puedes trasladar a los internos de un lado a otro. Entonces, cosas así se están generando dentro de los penales algún grado de incomodidad o modificación a la rutina que marca estos lugares. ¿Cuánto tiene que ver esto, Michelle Najas, con las demandas o las críticas que existían a la anterior directora, Claudia Véndez, que finalmente tuvo que salir? ¿Esto es una continuación de ese proceso que ya se veía bastante complejo o son demandas completamente distintas? No, no, son parte de lo mismo. Y digamos que Claudia Vández fue un personaje que estuvo en esta situación como a cargo de la institución, pero que el tema no pasó por una animadversión hacia ella ni ella estableció como un papel muy preponderante. Este es un reclamo que viene de hace tiempo en Gendarmería. Vale un poco graficar que el gran problema, podríamos graficarlo en tres demandas. Una es la carrera funcionaria. En la institución, lo que se quejan los gremios es que no existe una capacidad de ascenso, de movilidad interna para lograr ir escalando en una carrera profesional. Por ejemplo, entre los argumentos que entregan los funcionarios, es que para ascender al segundo nivel del que tú ingresas, el segundo, promedio pasan 15 años. Lo cual es mucho tiempo. Y eso es una normalidad si consideramos que la carrera profesional en la Fuerza Armada bordea los 30 años. O sea, pasan la mitad de tu carrera para pasar al segundo nivel. Por lo tanto, en el fondo, el incentivo es súper bajo. Es súper bajo y eso se traduce claramente en un temedro económico porque, obviamente, si no tiene ascenso, es muy difícil que vayas logrando mejoras en tus remuneraciones. Ahora, a ver, la posición del gobierno con respecto a este paro, por más que viene dialogando hace mucho tiempo con la gente de Gendarmería, que hay una mesa negociadora, o sea, que se reconoce que algo está pasando, ha sido bastante dura. De hecho, Juan José Osa, que es subsecretario de Justicia, que es el interlocutor después de la salida de Claudia Vendez directo con las asociaciones de funcionarios de Gendarmería, dijo que, a ver, que las tomas no son la respuesta. Fue una posición, digamos, bastante dura. Bastante dura. Hoy día no se ve una actitud de diálogo de ninguno de los dos puntos. Aquí, Justicia y el gobierno han marcado distancia con la actitud que han tomado los gremios y no quiere ceder en lo que ellos plantean como una distancia muy grande entre lo que piden y lo que le ofrecen. Te lo grafico en una medida. Por ejemplo, hay una solicitud que apunta al aumento de indemnización por retiro. Hoy día, el mayor monto que se entrega para un oficial que quiere retirarse de Gendarmería son siete sueldos. Siete sueldos. El gobierno ofrece subir uno más, dejarlo en ocho. Lo que piden los funcionarios es igualarlo a situaciones similares, por ejemplo, en Carabineros donde son 24. O sea, esa es la distancia. Además, hay algo que quizás no comentamos la otra vez, pero que está en el trasfondo de todo esto, y es que en Gendarmería, y esto es una cosa histórica, está esa visión de que no se les trata, y porque legalmente tampoco pertenecen parecido a las otras fuerzas del orden. Por supuesto que a Carabineros, en ningún caso, como el Ejército ni la Armada, ninguno de los otros, pero ellos resienten que haya beneficios que no se les entregan, considerando además que su labor es bastante riesgosa, digamos. Un punto en ese mismo sentido, Sebastián, que aportan los mismos gendarmes, es que otra de los reclamos, de las demandas que enarbolan, es el sistema previsional. Ellos forman parte de Carabineros, buena parte de estos 20.000 gendarmes. Ellos dicen, nosotros somos, dentro de las fuerzas más, los que más aportamos al sistema. Ellos cotizan un monto mayor y son los que tienen las menores pensiones. Entonces, lo que dices tú, efectivamente son como el sector más desvalido dentro de la situación de la Fuerza Uniformada. Ahora, ¿hay alguna posibilidad, por ejemplo, de que iniciativas como la que anunció el gobierno en términos de revisar las pensiones de las Fuerzas Armadas tengan alguna influencia en la situación de gendarmería que les pueda llegar, por ejemplo, por ahí a arreglar su situación? ¿O, en verdad, el gobierno, digamos, ya está bastante firme con la última oferta que hizo? El gobierno se ve bastante firme en la postura que puso sobre la mesa. Esto está también dentro de un marco que uno hace una mirada más amplia. Hay una política de austeridad, de reducir el presupuesto. Y lo marcó varias veces el subsecretario de Oso hoy día. Exacto, ese es el argumento. O sea, el gendarmería no puede estar fuera de lo que ha sido una política transversal dentro del aparato público, que es de reducir los presupuestos. Se ve difícil un acercamiento en esa medida. Pero nosotros ya tenemos experiencia en esto y siempre para resolver un problema de esta naturaleza alguien tiene que ceder. Y creo que algo va a tener que entregar el gobierno para poder volver a la normalidad a la gendarmería. Y en términos de, digamos, lo concreto, ¿hasta cuánto tiempo puede mantener gendarmería este paro? ¿Hay alguna situación que sea distinta a la que uno ve en otros grupos, en otras organizaciones, en un paro, digamos, general de una empresa, dada, de nuevo, el carácter este particular que tiene la organización? Recordemos que los paros y las huelgas en el sistema público son ilegales. Por lo tanto, no existe margen legal para desarrollar esta actividad. Aquí, claramente, es un gallito bastante rudo y que no me cabe la menor duda que gendarmería va a ir ejerciendo una presión mayor en la medida que pasen los días. Volvemos al punto de inicio. Claro. Bueno, es como caminar en la cornisa. No puedes pasarte mucho más allá porque se te puede generar un problema grande con el manejo de lo interno en las cárceles y se te viene un efecto bumerán de cualquier intención. No, y además que, a ver, lo complejo es que también estás jugando una ruleta rusa. Puede ser que incluso, a ver, incluso con los funcionarios de gendarmería en su totalidad trabajando, con los funcionarios de gendarmería, digamos, cumpliendo labores, pasan cosas complejas. Con 100% de presencia. Entonces, es posible que cualquier cosa que ocurra, digamos, salga de cuenta. Bueno, sin ir más lejos, en Santiago 1, la semana pasada, el viernes, murió un interno producto de apuñalamiento en un recreo, en un momento de tiempo libre. O sea, pasan esas cosas. Hoy día, en este escenario, le juega muy fuerte al movimiento si es que llegase a suceder algo así. Michel Nahas, editor nacional de La Tercera. Muchas gracias por estar hoy día conversando con nosotros en La Tercera PM. La Tercera PM está ahí a ustedes gracias a Enel. ¿Cuál es la energía que te mueve en esta Teletón? Sea cual sea tu energía, cree en ella. Enel, la energía que nos mueve en esta Teletón, Teletón, el regalo de todos. Son las 5 con 20 minutos de la tarde. Nos vamos a la pausa. Al regreso, es día de números, día de encuestadores, magos. Vamos a ver, vamos a conversar como siempre con Roberto Isixson, Cristian Valdivieso y Nicolás Vergara. Al regreso de estos comerciales, esto es La Tercera PM. Usted está escuchando Radio Duna. En Duna escuchas, La Tercera PM, con Sebastián Rivas y Nicolás Vergara. Dicen que cada vez que alguien prueba una copa de bizcotón quemado, se transporta al Valle de San Feti, en la región de Atacama, donde su sabor añejado cuidadosamente en roble americano, se percibe con gran intensidad. Este es el mito de una familia pizquera, única en su especie, que ha pasado de generación en generación. Soy Eduardo Mulet y pertenezco a la tercera generación de maestros destiladores de Orcón Quemado. Orcón Quemado, el pisco legendario de San Félix, Atacama. El secreto es disfrutarlo con moderación. Producto para mayores de 18 años. ¿Cuál es la energía que nos mueve en esta Teletón? ¿La que usamos cuando creemos en la felicidad? ¿O la que nos hace vivir el presente? ¿La que nos ayuda a perseguir nuestros sueños? ¿La que nos hace pensar en el futuro? Porque todos tenemos una energía interior que nos ayudará a llegar a la meta. Sea cual sea tu energía, crea en ella. En él, la energía que nos mueve en esta Teletón. Teletón, el regalo de todos. 30 de noviembre, 1 de diciembre. Los proyectos de Sinergía Inmobiliaria están llenos de detalles que te hacen sentir en casa. Conoce Condominio Taiken, ubicado en Brisas Norte de Chigureo. Casas chilenas y mediterráneas de 117 metros cuadrados hasta 140 metros cuadrados. Además cuenta con amplios terrenos desde 6.290 UFs. Para más información, visítanos en isinergia.cl. Sinergía Inmobiliaria. Espacios bien pensados. El mundo ha cambiado. Hace 20 años no existían las redes sociales. El comercio online era impensado. Aún estaban las torres gemelas. Y hace 20 años nació MBI Inversiones. Lo que vino después es historia. Por eso al cumplir estas dos décadas, renovamos nuestro compromiso de crecer junto a nuestros clientes, coinvirtiendo en los mismos instrumentos que les recomendamos. Porque su éxito es nuestro éxito. Hoy celebramos 20 años creciendo juntos. MBI Inversiones. Fondos de inversión. Wealth Management. Corredores de bolsa. www.mbi.cl. Cuando tienes una gran señal, 18 gigas, música y redes sociales ilimitadas por solo 14.990 pesos, tienes un papá que transforma tu viaje en un concierto. Una gran señal a un precio increíble. Pongámosla de nuevo. En TEL, tus posibilidades son infinitas. El mejor momento para un músico sobre un escenario más que el reconocimiento de sus pares es saber que logró la ejecución perfecta para su público. En Larraín Vial Asset Management, fuimos elegidos como mejor gestora de fondos balanceados 2018 por el Mercurio Inversiones. Pero lo que más nos enorgullece es saber que estamos trabajando con compromiso y profesionalismo para nuestros clientes. Conócenos en larraínvial.com Infórmese de las características esenciales de las inversiones en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno, La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. ¿Estás cansado que te cambien las condiciones de tu software de remuneraciones? Cámbiate a The Fontana People, el software más utilizado en Chile para el pago de remuneraciones y gestión de recursos humanos. Más de 4.000 empresas ya lo utilizan. The Fontana People es un software integral de remuneraciones con soporte en línea, portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Cámbiate ahora y obtén tres meses gratis. Llámanos al 800-386-100. The Fontana es crecer ahora. En Banchile Inversiones, llevamos 36 años junto a ti, acompañando tus proyectos y tus decisiones de inversión. Nuestros expertos en soluciones activas trabajan en una búsqueda continua de las mejores oportunidades en el mercado, entregándote información oportuna de acuerdo a tu perfil de inversionista, tus objetivos y necesidades. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Productos ofrecidos por Banchile Administradora General de Fondos S.A. y Banchile Corredores de Bolsa S.A. Visita la increíble ciudad de Dubai. Recorre sus modernos malls. Conoce la arquitectura más innovadora o explora sus desiertos. Salta a la aventura en sus parques de diversión. Deléitate con su gastronomía y asómbrate con sus tesoros. Descubre Dubai en tus vacaciones o haz una parada en viaje antes de llegar a tu destino final. Vuela con Emirates a Dubai desde Santiago vía Sao Paulo. Para más información, visita www.emirates.cl. En Duna, abrimos el debate. Escuchas La Tercera PM con Nicolás Vergara y Sebastián Rivas. 5 de la tarde con 25 minutos. ¿Dónde, Nicolás Vergara? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, bien, bien. ¿Te sientes poderoso hoy día? Mira, yo me siento como cualquier otro conductor, pero poderoso. Te tengo que decir que CADEM no te considera, ni me considera, ni nos considera entre los poderosos. Saluda a Daniel Matamala. Claro, a Daniel Matamala, a Mónica Rincón. Grande amigo. Don Cristian Valdivieso, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Fundador y director, buenas tardes, perdón. Fundador y director de Criterio Research y don Roberto Isigson, gerente de Asuntos Públicos de CADEM. Como están, nos referimos a la encuesta poder de CADEM. Oye, voy a partir con una aclaración. No es que CADEM diga que Matamala o Nicolás Vergara no es poderoso. No, pero lo estás diciendo. Las 374 líderes de opinión de este país que participaron de esta encuesta no consideraron nada en esta oportunidad a Nicolás Vergara dentro de la lista de los poderosos. Lo que habla muy bien de nosotros, porque Sebastián que fueron los consultados, yo que fui otro de los consultados, ni Sebastián votó por sí mismo, ni yo voté por mí mismo. Eso es claro. Y tampoco voté por Riga, y Riga tampoco votó por mí, lo que me parece más grave. ¿Cómo que en 370 respuestas es difícil movilizar en el fondo, hacer campaña a favor de uno u otro, digamos. A mí me contaron que había habido un personaje que había hecho campaña. Alguien lo definió como el cupigüe de oro de los poderosos. Ahora, cuando uno mira este tipo de encuestas desde la industria, Cristian, ¿qué te provoca, como dirían en Perú? A ver, creo que es un ejercicio interesante, sobre todo que es comparativo en el tiempo. Uno puede tener ciertas dudas respecto de la, no de la metodología, sino que de la muestra, finalmente cuán representativa es, ¿verdad? Y se plantea que no es representativa. Y eso es un problema, probablemente un problema inevitable, porque el problema sería restringir el universo. Pero acá en este caso no está restringido el universo, sino que hay cierta gente que responde y otra que opta por no responder. Y ahí pudiera haber un sesgo, no de la encuestadora en este caso, porque cuando lo hay yo los digo, o los pongo en conocimiento, o los discuto. Más bien de los que quieren responder, ¿verdad? Porque responde un 25% y a lo mejor ahí hay un sesgo de esa muestra. Claro. Siempre se pueden guardar ustedes la posibilidad de que el 875 hubiera votado por usted y hubiera sido Nicolás Vergara y don Sebastián Rivas los más poderosos. Claro. Pero más allá de eso, que encuentro que es interesante, a mí me surge la pregunta respecto del poder. Finalmente, ¿qué es el poder? Que se entiende por poder. El poder, finalmente, el poder es un juicio. Es una interpretación, no es una cosa objetiva. Hay un típico dicho que dice, lo que Juan dice de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. Entonces, creo que es súper interesante que esta lógica de lo que opinan los líderes respecto al poder también habla de cómo son los líderes hoy día y de cómo se están mirando. Y creo que es interesante mirar eso y si hubiera una segunda derivada, como el poder es un juicio, ¿verdad? Y no es algo objetivo, habría que buscar cuáles son las afirmaciones que están detrás de ese juicio. Es decir, si yo quiero mover mi posición en el poder, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque, al ser un juicio, yo digo, bueno, los juicios tienen que afirmarse. Y se afirman en hechos. Entonces, lo que uno esperaría en algún minuto, o es un ejercicio súper interesante saber cuáles son los juicios que están detrás del poder. Ahora, visto los juicios que los poderosos tienen respecto al poder, ¿qué es lo que nos dice el poder? Primero, pero primero dicen que el poder es súper masculino. Damentalmente masculino. No hay nada que me haga pensar a mí que un X miembro de la Cámara de Diputados o del Senado sea más poderoso por el hecho de ser hombre que de ser mujer, más que el juicio de que él tiene más poder porque sí, no más. Distinto al presidente de la República, porque eso se puede mover porque es uno solo el presidente de la República. Segundo, que en la mirada de estos mismos líderes, va a decir un par de cosas, el poder también es súper adulto. Y adulto mayor. Más 55. Más 55, te fijas. Y eso es bien poderoso. Y lo otro es que, a diferencia de lo que está de moda hoy día, ¿verdad?, a propósito de Bauman y el poder líquido, en Chile al menos el poder parece no ser muy líquido. Es más bien sólido, por lo menos y particularmente en el mundo empresarial donde el poder se mueve poco. Te fijas, entonces es más bien un punto de llegada y un punto de difícil salida en el caso del poder. Y eso llama la atención y habla un poco de cómo se configuran las élites también en Chile. En cambio el poder político, siendo bastante sólido también, es un poco más líquido. Y ahí surge la pregunta interesante. Si yo quiero o aspiro al poder, ¿dónde es más probable que haya una carrera de poderosa hoy día? ¿En el mundo empresarial, que se mueve menos? ¿O en el mundo político, que aparentemente puede ser un poco más líquido, verdad?, y donde se avizoran más movimientos? Tengo un matiz con lo que dice Cristian, pero yo creo que de hecho, por ejemplo, ha pasado mucho más en términos de poder en la empresa, que lo que se ha movilizado el poder político específicamente. Hay menos renovación en la política, al menos desde el poder. Yo creo que estas encuestas sirven porque evidentemente que los poderosos, de alguna manera, en su intención por movilizar sus opiniones, ponen en juego dinámicas que son significativas finalmente. El juego del poder finalmente es cómo yo logro influir mi visión, movilizar mi visión sobre la decisión. Piñera lo decía en la entrevista que le hizo a Ascanio Caballo, ¿cierto? El poder tiene que ver con cómo yo logro convencer sobre mi visión. Y él le agrega, y al mismo tiempo dejarse convencer también, digamos. Tiene ese doble rol. Entonces, esta es una encuesta que busca aportar de una manera distinta también a qué es lo que está pasando en Chile. Esto es súper importante. Esto no es una encuesta de opinión pública. No es una encuesta a la opinión pública. Es una encuesta del poder. Un poquito de autorreferencia. Desde el poder. Desde aquellos que tienen el poder. Desde los empresarios, desde los directores de empresas, gerentes generales, medios de comunicación, diputados parlamentarios, etc. Es una encuesta de ellos sobre ellos mismos. Es una encuesta de ellos sobre ellos mismos, efectivamente. Un doble juicio, ¿verdad? Habla de ellos y habla de quienes enjuicien. Y la muestra, en términos de representatividad, más hombres, mujeres. Mira, me preguntaron esa toma de mail y no lo tengo en este momento en la cabeza. Pero evidentemente hay más hombres que mujeres. O sea, eso es un dato. Porque hay menos mujeres en las gerencias generales, en los directorios, en la política. O sea, en los espacios de poder hoy día hay menos mujeres. Entonces, eso evidentemente es un problema para que aparezcan mujeres. Lo dice Cristian muy bien. El poder es hombre mayor de 55 años. En general, en todas las categorías. Ahora, sí creo, y con esto termino la idea, de que a diferencia de Cristian, que creo que sí en el mundo de la empresa es donde ha habido más movimiento. ¿Por qué lo digo? Uno, el Euromate, que quizás no quedó tan bien graficado en la presentación. El Euromate, cuando nosotros hicimos la primera encuesta, tenía un 24% de las menciones y era el segundo más poderoso después de Andrónico Luxich. En esta encuesta tiene un 4,6%. O sea, que hay 20 puntos. Y hoy día no está Leodoro en el top 3, no está Bernardo Máte en el top 3, está Bernardo Larraín Máte, que es la nueva generación. Y aparecen nuevos nombres. También, por ejemplo, en el mundo de los economistas aparece la diambla Lodge, que no había tenido menciones antes. Aparece el top 3. En cambio, por ejemplo, en términos globales, que yo creo que es interesante, el top 3 sigue siendo el mismo en el 2015. Es Piñera, Luxich y Bachelet, en órdenes distintos, dependiendo de quién sea el presidente. Claro, ahora, pero ahí yo quería ir a un punto, porque es como que la lista es bien institucionalizada. Porque, por ejemplo, ¿quién cree que son las tres personas más poderosas y influyentes de Chile? El número uno, el presidente de la República. ¿Quiénes son los senadores y diputados más poderosos y influyentes de Chile? El número uno, el presidente del Senado. Pero ojo que ahí, antes... ¿Quiénes son los mismos poderes judiciales y ministerios públicos más poderosos y influyentes de Chile? Jorge Abotel Fiscal Nacional. ¿Quién es el economista más poderoso y influyente de Chile? Felipe Larraín, ministro de Hacienda. ¿Quién es el segundo? Mario Marcel, presidente del Banco Central. Somos un país súper normativo. O sea, muy formal. Somos normativos, pero... Es el poder adscrito. O el poder delegado más que el adscrito. Es decir, yo le doy poder, o alguien es poderoso por el hecho de ocupar un cargo. Yo estoy de acuerdo con eso. Somos normativos, pero déjame algunas excepciones. Una, que el año pasado también era Piñera y no era la presidenta de Bachelet. Por la época en que se hizo la encuesta, Piñera ya era prácticamente el candidato electo, digamos. Fue en la misma época. Segundo, es Abot, pero no es el presidente de la Corte Suprema. Tercero, en este caso, y este año en particular, es Carlos Monte. Pero antes había sido durante tres años consecutivos Gio Girardi. Que queda número dos. Que queda número tres. Tres, tres. Es la primera vez que... Girardi es la primera vez que no es el más poderoso del Congreso. Andrés Alamán se comete en el segundo. Andrés Alamán se comete en el segundo. Es cierto, somos normativo y de hecho también, me llama la atención, somos bien top of mind. O sea, el poder en sí mismo también está súper mediatizado. Lo que tiene el top of mind... Ahora, ahí quizás, Roberto, vale la pena explicar cómo es el mecanismo de contestar la encuesta. Porque uno se podría imaginar que hay 40 alternativas. No, 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 claro. En este caso, la encuesta es... Nosotros simplemente hacemos la pregunta y le damos tres espacios para poder contestar tres nombres. Espacio en blanco. En blanco no hay ningún nombre, no hay ningún cargo, no hay ninguna mención a nada. Lo que sí hacemos es decirle a las personas que poner primero a una persona le da más poder que poner la tercera. O sea, es jerárquico. Es jerárquico en el orden de respuesta, pero no... Y para que las personas puedan jugar con ese orden, pero no hay ninguna alternativa... O sea, no es que haya una lista donde tú puedes elegir. No hay una lista, para nada. No, no, es mención espontánea. 100% espontánea. Claro, claro. Que eso también tiene su... Sí, tiene su ventaja. Ahora, efectivamente el... Hace un poquito más fome porque en general las categorías tienen menos menciones. Claro. En fondo, tiendo a mencionar solo una persona y no llenar la lista de tres, digamos. Ahora, debo confesar, yo he contestado creo que todas las veces. Sí, lo tengo registrado. Y te voy a decirte que esta vez me resultó menos espontánea la respuesta. Me costó más definir. Tuve más dudas. Creo que tenemos... Al revés de... Y tal vez por eso nos institucionalizamos mucho en la respuesta. Al revés de lo que planteas tú, Cristian, yo tengo la impresión que está más líquido el poder y por lo tanto me cuesta más identificarlo. Y tal vez entonces... Uno deviene a los lugares... Uno va a lo formal. Y nuevamente lo poderoso es el cargo y no la persona. Me costó mucho más. Tengo que confesar que no me ha quedado tan claro. Ahora, puntos más, puntos menos. En altos cargos igual se siguen manteniendo los mismos. En ocho categorías son exactamente los mismos. En la empresa exactamente los mismos. En política son los mismos. Los tres más poderosos también. Entonces, a eso me refiero que es complejo. El líder de opinión, el lobbyista son los mismos. Y creo que la generación más joven todavía no entra de lleno al imaginario del poder. Y creo que a pesar de tener mucho más poder probablemente de lo que somos capaces de reconocer. Y probablemente es un poder más en la sombra o más que va creciendo más lentamente. ¿Verdad? Pero no sé, Cristiano. Yo tengo una duda. De hecho, creo que es una crítica en el sentido a la elite. Solo el 6% de las mujeres, de los directores son mujeres. Solo el 5% de los jóvenes entre 35 y creo que 45 son gerentes generales de una empresa IPSA. O sea, hoy día no es cierto que... Y en la política, ¿cuántas son? No tengo el lado de la mano, digamos. Lo que te quiero decir es que el poder cuesta romperlo y cuesta tomárselo y cuesta que se perciba. Porque es un juicio. Entonces, quiero decir, por ejemplo, Beatriz Sánchez tiene mucho más poder que el que esta encuesta dice. Por ahora, Gabriel Boric tiene más poder que lo que la encuesta dice. Es la opinión. Pero en mi definición de poder no. Es que ahí está el juicio. Es mi definición de poder no. Exactamente. Entonces, eso es lo que creo que es muy interesante. Mirar cuáles son los estándares sobre los cuales nosotros fundamos el juicio del poder. Sobre los poderosos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que ver? Con cuánto dinero tiene, con el cargo que ocupa, con la capacidad de influencia que le proyectamos, con la potencialidad de ser un presidente, con la capacidad de ser director de empresas. Es muy interesante eso porque eso finalmente es lo que podría ir moviendo las placas tectónicas del poder. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, si nosotros hubiéramos hecho esta encuesta a nivel de opinión pública, evidentemente tengo la impresión de que Beatriz Sánchez hubiera salido con mucho más poder. En esta encuesta ni siquiera aparece con menciones. Entonces, una cosa es tener poder para la opinión pública, otra para la elite en este caso. Y sí es interesante, creo yo también, que es que evidentemente esto en el mundo es así. Digamos, el poder sí se transforma. Pero el poder finalmente en Chile se gana y se mantiene. Y para no tenerlo hay que perderlo y alguien te lo tiene que quitar. Y lo que ocurre poco en Chile es que le quiten poder a los poderosos. Por eso el poder tiende a reproducirse. Y por lo mismo es difícil que los poderosos miren a los que no son tan poderosos como poderosos, porque es una manera de empezar a entregar el poder. Te fijas. Exacto. Bueno. Ahora hay cosas que pasan ahí que son interesantes porque los pantallazos ayudan a recordar. Andrónico Luxi que efectivamente durante los cuatro años que se ha hecho la encuesta, ha aparecido el número uno de los empresarios. Pero su aproximación pública, y eso está muy bien graficado en el reportaje, es muy distinto. Muy distinto al que tenía cuando se partió haciendo la encuesta. O sea, hoy día pasó de ser Luxi que a ser para un grupo el tibondrónico. Y probablemente hoy día su posición en el poder es más sólida, porque no se basa solo en una arista o dos aristas, que tiene que ver con la cantidad de empresas, con el dinero, con el patrimonio. ¿Tú crees que se puede llegar a esa conclusión? A lo que plantea Cristiano. No, Luxi evidentemente, Andrónico Luxi ha construido un posicionamiento distinto en estos últimos tiempos. Un posicionamiento mucho más ciudadano, de cara a la opinión pública, más conversador, más dialogante. Y eso lo sigue manteniendo en el poder. O sea, el hecho de haber bajado un poco más a la galería, o haber subido a la galería, le ha mantenido el poder, no le ha quitado poder. De hecho, hay una anécdota muy buena en el fondo, que aparece en el reportaje de la Villa Ruiz, que marca el momento en que Andrónico Luxi dice, bueno, aquí yo tengo que hacer algo, que es cuando va al centro de justicia, sale y va a dar un punto de prensa, imposible. Y lo garabatean. Pedradas, garabatos. Y a ver, y ahí Andrónico Luxi, según las encuestas, probablemente era de las tres personas más poderosas de Chile. Y era como, bueno, pero ¿de qué me sirve esto? Si me está pasando esto otro, digamos. Y también te habla de la percepción del poder para algo que tienen los poderosos. Y ese es un estándar interesante, creo yo, que se empieza a agregar, a lo mejor, más lentamente, que tiene que ver, porque finalmente yo construí un juicio sobre la base de ciertos estándares. Y probablemente el estándar de estar más cerca de la ciudadanía, de escuchar más, de dialogar más, de tener más poder ciudadano, más poder de convocatoria, también se va a agregar a estos estándares del juicio sobre el poder de los poderosos. Yo creo que esto lo escribí en la columna del domingo del tercero. Es evidente que, y hay señales por todos lados, esta encuesta no lo muestra porque no lo pregunta, pero que estamos atravesando por una profunda crisis de confianza, especialmente una crisis de confianza en el poder. En el poder moral, en el poder ejecutivo, en el legislativo, en el poder judicial, en el poder de los medios, en el poder de la empresa. Es evidente. Pero a pesar de esa crisis de confianza, el poder sigue siendo el poder. Y el poder se tiene, y el poder se usa. Lo que pasa es que en general también debería tender a transformarse, debería ser transformador, debería haber espacios de movimiento. Y lo que se ve en Chile es que hay muy pocos espacios de movimiento. Que los movimientos parecen ser más lentos de lo que a uno le gustaría, que efectivamente hubiera más mujeres en los espacios de poder, que hubiera más jóvenes en los espacios de poder. Y eso al final no tiene que ver con la base de datos, quién responde o no. Es que efectivamente hoy día quienes tienen el poder son los mismos 30 personas que lo han tenido en los últimos cuatro años, y eso no ha cambiado mucho en el mapa político. Estamos en la tercera PM. Conversamos con Cristian Valdivieso, fundador y director de Criterio Research, y con Roberto Isixson, gerente de Asuntos Públicos de CADEM. Ya volvemos. En Duna Escuchas, la tercera PM, con Nicolás Vergara y Sebastián Rivas. Un amigo que está en Nueva York me mandaba un WhatsApp, yo no sé, él es muy partidario de los demócratas, diciéndome que había aumentado muchísimo la cantidad de votantes. Es estrevia. La vi, Nicolás Vergara. ¿Tú la viste? ¿Esa película la vi? La vi en Nueva York. Y probablemente era el mismo amigo el que nos decía eso. Y sí, cómo diablos iba a ganar Trump. Y al final empezaron a llegar los votos, y como el sistema estadounidense es muy particular, al final no importa tanto, se puede ganar. Pero está votando más gente hasta ahora que la que se esperaba. Y se supone que está votando más gente en los nichos favorables a los demócratas. Más gente joven. Hay un beisbolista muy famoso que se llama Jogi Berra, decía esto no sacaba hasta que sacaba, yo creo que aquí, y sobre todo que va a ser tardísimo, vale la pena esperar. Los que no van a esperar, y eso es entretenido para traer el tema, son los encuestadores en Estados Unidos, que siempre se enfrentan a esto. Que han estado bastante tímidos. Es que ha habido un desarrollo que es muy interesante, pero hay una riqueza en la encuesta, más allá de la predicción en sí mismo, la predicción, como tú dices Nicolás, en general, se ha demorado, sobre todo después de la situación con George Bush y Florida en 2000, los medios y las encuestadoras son mucho más cautas, pero hay un uso de las encuestas que es muy interesante, que es para tratar de perfilar y entender al final del día por qué se llegó al resultado que se llegó. Es decir, una cosa es el resultado, bueno, pero quiénes fueron a votar, quiénes no fueron a votar, cómo hacemos la comparación en grupos demográficos, la encuesta que se hace de boca de urna, y que de hecho lo hace de un consorcio, digamos, por la magnitud, es una encuesta que permite sacarle una fotografía bastante clara a los políticos estadounidenses, a la política estadounidense y a las personas estadounidenses. Yo voy a declarar al tiro que no he seguido con la suficiente atención esta elección en esta elección en particular, pero tomándome el punto de que tú dices que me parece muy interesante, hoy día en Chile no sabemos la composición de la elección presidencial por tramo etario, por ejemplo. No. Y eso se resolvería efectivamente si hubiera tenido una buena encuesta boca de urna, sabríamos más o menos cómo se comportan las elecciones por tramo etario, por género, por posición política, evidentemente esas encuestas tienen aporte y tienen un gran valor, y en Chile no la estamos haciendo, en Chile todavía estamos muy atrás en eso. No, pero el CERVEL va a entregar los datos. Pero entrega solo edad. Pero sí interesante es que pasó por posición política, hay otra serie, si aprueba o desaprueba al presidente de uno. El CERVEL no tiene forma de saber cómo votaron. O sea, puede decir votaron más, y efectivamente votaron más jóvenes, pero ¿cómo votaron esos jóvenes? Hay una serie de variables que requerirían mucho la conversación. Yo me acuerdo de haber visto, para la presidencial anterior en Estados Unidos, en Estados Unidos la raza es importante, entonces hay un factor racial de cómo se vota así, no solo la edad, el género, si era urbano o rural, cierto, eso también era un factor importante, el nivel de aprobación del presidente anterior, tu nivel de ingreso, tu educación, entonces eso es una encuesta boca a unas, te permite efectivamente medirlo bien, y aquí simplemente no tenemos, porque hay un desarrollo de la investigación electoral que es más bien pobre en ese sentido. ¿Qué tema del IESPO? Yo lo que diría respecto a esta elección de medio término es que de nuevo estamos en una elección de Trump, o sea, sobre Trump, y él se ha preocupado de que sea un plebiscito sobre Trump. En general, en Estados Unidos siempre hay mucho de eso respecto al presidente en la elección de medio término, y en general los norteamericanos, los estadounidenses, tienden a tratar de nivelar los poderes, entonces si el poder está cargado hacia la presidencia, tienden a darle una mayor representación en el Senado o en la Cámara a los otros. Ahora, esta es una elección respecto de Trump, y Trump ha jugado las mismas cartas, o muy similares que las que jugó en su primera elección, es decir, el tipo está jugado en que quiere plebiscitar una nueva forma de gobernar, y eso lo encuentro muy notable, y también una nueva forma de hacer campaña. Lo que hizo Trump en la primera vuelta fue, finalmente, y por eso es que es tan difícil la predicción electoral, porque, dicho sea de paso, casi todas las encuestas dijeron que a nivel país ganaba Hillary, y eso fue lo que pasó. Lo que pasa es que la acertaron, exactamente. El 97% de la encuesta decía eso, y sumadas todas y agregadas, incluso las que se hicieron por Facebook, por Twitter, por lo que sea, por todo lo mismo. El problema es el colegio electoral. Ahora, es ahí donde Trump hace una nueva forma, o sea, desarrolla una nueva manera de hacer campaña. Y lo que hizo en la campaña original fue que tomó 4 o 5 distritos, distritos, ¿verdad? Que eran fundamentalmente demócratas, más Florida, que siempre este swing, que se torna de un lado hacia otro, pero que eran demócratas, pero donde él había visto que había un cierto rechazo a Hillary. Y ahí focalizó la campaña. Y ahí donde produjo la inclinación de la balancia hacia su candidatura y hacia su presidencia. Y al hacerlo ahí, hizo dos cosas fundamentales. Hizo campaña con los que estaban cercanos a los republicanos, desenfatizó el voto demócrata, y además ahí jugó con la fake news, ¿verdad? Y eso fue lo que cambió finalmente el cuadro electoral. Y lo que hemos visto ahora en esta elección de medio término es a un Trump lanzadísimo en la elección, jugadísimo en la elección, con los mismos códigos de los que había tenido la elección para presidente, y muy puesto en la última semana haciendo campaña en 8 distritos específicos. ¿Quién sabe si esos son los 8 distritos que tiene detectado como clave, y qué tipo de campaña va a ser ahí, donde las encuestadoras podemos llegar hasta el final preguntando, ¿verdad? Y podemos caernos, porque finalmente ahí se dan vueltas las cosas. Ahora, para cerrar, lo que dice Nicolás es cierto, el voto se... O sea, se vio mucho más votación electrónica, ¿verdad? Porque hay un voto anticipado en Estados Unidos, que tú puedes ir votando, que fue mucho mayor a lo que hubo en la elección presidencial, ¿verdad? Lo cual nos podría estar haciendo suponer que hay más demócratas movilizados, ¿verdad? Movilizados en función de decir la otra vez nos quedamos paralizados y mira lo que pasó. Pero todo eso puede ser bastante poco predecible la elección, si bien las encuestas hoy en día están diciendo que el Senado se mantendría para la República, no es verdad. Porque se renueva solamente un tercio. Se renueva solo un tercio, claro. Exactamente. Y que posiblemente la Cámara de Representantes podría inclinarse hacia los demócratas. Sí, pero poca gente se atreve a apostar, ¿o no? Pero es difícil de apostar y con un Trump que sabe cómo hacer estas campañas. Lo que pasa es que esta elección yo creo que es particularmente difícil por eso, porque dado que se juega en cada uno de los distritos la elección y lo que ocurrió con las encuestas a nivel global en el fondo en la primera elección es que hubieron, como dice Cristian, siete distritos que el Dan, Hillary que terminaron siendo para Trump, hoy día hay menos confianza en que en esos mismos distritos tengan mayor capacidad predictiva las encuestas. En distritos específicos. Para Cámara de Representantes, unilominal, ¿no? Unilominal. Porque en el fondo como... Y claro, y eso puede pasar, por ejemplo, en general las encuestas están bastante claras de que los demócratas van a ganar el voto general. Es decir, no hay mucha duda de que cuando termine la noche los demócratas van a tener más votos y quizás bastante más votos. La última predicción es que van a tener una diferencia de más siete. Es decir, que la sacarían siete puntos de ventaja a los republicanos. Pero no necesariamente van a ganar la ganada. Pero no ha usado la economía como argumento de campaña. No, pero... Ha usado el plebiscito. Ha usado la lógica del plebiscito, pero porque la economía está tranquila. O sea... Leí un artículo del Wall Street Journal que lo reconoció. Yo lo putuí hace un par de días porque es súper interesante, además como lo presentan gráficamente, que mostraba que la variable que ha tendido a correlacionar más con el resultado de estas midterm elections es la aprobación presidencial. O sea, mientras más aprobación presidencial tengas, menos probabilidades tienes de perder escaños. Y con menos aprobación presidencial, más probabilidades tienes. Trump está en la parte baja de la aprobación presidencial comparado con los otros presidentes de Estados Unidos. Entonces, debería tener mayor probabilidad de perder escaños. Pero, dice el mismo artículo, es tan alta la confianza en la economía, es tan alta el crecimiento económico, la generación de empleo, que podría ser la primera elección que con baja aprobación presidencial no se ve efectivamente el cambio de la Cámara. No, pero está muy jugado Trump y eso lo hace persistir en su manera de actuar, ¿verdad? En política exterior y en política interna. Se han jugado todas sus cartas, xenófobas, misogíneas, lo lascivo que es permanentemente sigue jugando a ese mismo juego. No tiene ningún empacho, ¿verdad? En generar un cambio. Incluso uno puede decir que, a diferencia de lo que hizo el presidente Piñera cuando dijo, me aburrí en los chistes machistas, Trump insiste en los chistes machistas. O sea, claramente se la jugó, ¿verdad?, por poner su manera de ser y su manera de gobernar en esta elección. Apruebe o recháceme a mí. Y los electores dicen, y eso es súper interesante, un 70% está diciendo, si yo voto en esta elección, te están diciendo Estados Unidos, es porque quiero decir algo respecto de Trump. Algo a favor o algo en contra, pero está jugado 100%. Y eso también es importante que al frente, en los demócratas, tampoco hay un liderazgo que haya surgido después de dos años ya del gobierno de Trump que empiece a configurarse como un posible candidato presidencial de los demócratas. O sea, al frente está completamente descampado. De hecho, es Obama el que está haciendo la campaña. Y Obama está impedido de cualquier cosa. Y Clinton se retiró. Cuidado, que dependiendo de los resultados, hay dos figuras que pueden ser interesantes de seguir. Beto Rourke, en Texas. Si es que le gana Ted Cruz. Lo que pasa, seamos prácticos, Beto Rourke, los demócratas no tienen ninguna posibilidad de ganar en el Senado de Texas. Si Beto Rourke llega a ganar, por lo rarísimo que es, queda en la pole position para ser candidato. tiene el perfil joven, los discursos son relativamente razonables, digamos, como para la situación que está viviendo Estados Unidos. Es una persona que ha tratado de marcar un perfil mucho más conciliador. Queda en la pole position. Si lo llega a ganar, de nuevo, con lo imposible, eso no ocurre. No debiera pasar, digamos. Incluso si le va, incluso si pierde por uno o dos puntos, no queda tan mal posicionado. Y el otro es el demócrata que está corriendo por Florida, que es Andrew Gilliam. Que Gilliam, probablemente, esa es de las carreras que se cree que va a ganar por bastante, por alrededor de siete puntos. Y Gilliam es representante del ala más de izquierda. El ala que se estusiasmó muchísimo con Bernie Sanders. Con Bernie Sanders. Y que podría de nuevo también tener este atractivo de que al final del día Florida es uno de los bastiones que uno necesita ganar sí o sí. Florida y Ohio, digamos, ahí se juega la mitad en la elección gringa. La ventaja que tiene estas cosas es que en pocas horas más vamos a conocer el resultado. Sebastián Rivas, Cristian, Roberto. Muchas gracias. Don Nicolás Vergara. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por estar con nosotros una vez más. Ya vienen las noticias en Duna y luego Aire Fresco con Polo Ramírez. Buenas tardes. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Que estén muy bien.